... Cambios en el Gabinete Nacional de cara al periodo presidencial que comienza el próximo sábado. El anuncio se realizó en Casa de Gobierno. Por instrucción de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, informo el Gabinete de Ministros que prestará juramento el próximo sábado en horas de la tarde en Casa de Gobierno. Jefatura de Gabinete de Ministros, doctor Juan Manuel Aval Medina. Secretario General de la Presidencia, doctor Oscar Parrilli. Ministro del Interior, contador Aníbal Randazzo. Ministro de Relaciones Interiores, Comercio Internacional y Culto, Héctor Timberman. Ministro de Defensa, doctor Antonio Puricelli. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, licenciado Hernán Lorenzino. Ministerio de Planificación Federal, Conversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Julio Alac. Ministerio de Educación, doctor Alberto Sileoni. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, doctor Lino Barañao. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, doctor Carlos Tomada. Ministerio de Salud, doctor Juan Manzur. Ministerio de Desarrollo Social, doctor Alicia Kirchner. Ministerio de Industria, licenciada Débora Giorgi. Ministerio de Turismo, don Enrique Meyer. Ministerio de Agricultura, Ganaría y Pesca, don Norberto Yagua. Ministerio de Seguridad, doctor Anilda Garré. Secretario de Galicia y Técnica, doctor Carlos Zanini. Secretaría de Inteligencia, doctor Héctor Icazuriaga. Secretario de Cultura, licenciado Jorge Cosia. Y continúan en sus cargos también la Presidenta del Banco Central, licenciada Mercedes Marcó del Pong. El Presidente del Banco Nación, doctor Juan Carlos Fábrega. Y el titular de la ANSES, licenciado Bocio. Asimismo informo que los ministros... ...que tomarán juramento a sus propios funcionarios de sus carteras... ...después y el mismo día sábado. Esa es la información que quería darles. Muchísimas gracias. Estaremos ampliando, por supuesto, esta información hoy a partir de las 19 en Visión 7 Central. Los esperamos.